Buenas tardes, esta es la Gota 54. Soy Tisha Clements y estas son gotas de inspiración para emprendedores que trabajamos con Marketing en Red. Llevamos toda la semana hablando de pensamiento positivo, actitud positiva y tomarse la vida de forma positiva. En este quinto día de la secuencia, para terminar esta pequeña secuencia de pensamiento positivo que como sabéis da para mucho más, pero nos voy a tener indefinidamente con este mismo tema, hoy lo que quería hacer viene de una cita que escuché hace años en inglés, Forget yourself and get to work. Olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. Demasiadas veces nuestra actitud negativa o nuestra obsesión mental, y ayer justamente estuvimos hablando de esto, de cómo a veces nos enfrascamos en la parte, en ver los problemas, en sentirnos mal, o en denigrarnos a nosotros mismos y creernos que nosotros no lo vamos a poder hacer, que no vamos a poder salir adelante. Y eso es porque estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Dice un refrán que cuando estás apuntando a otra persona de forma acusadora, todos los otros dedos te están apuntando a ti, ¿no? Tienes los demás dedos apuntando a ti mismo. A lo que iba con eso es que cuando estás demasiado centrado en los problemas, o demasiado centrado en que tú no vas a poder hacer las cosas, o en que te da vergüenza, en que te da pena estar diciéndole a otras personas lo que tienes para ofrecerles, estás demasiado ocupado pensando en ti mismo. Puede ser que pienses, oh, ¿qué va a pensar esa otra persona? Pero realmente lo que te está preocupando es qué pasa contigo. Si tú cambias tu foco de atención a qué va a ser mejor para la otra persona, de qué forma puedes apoyar mejor a la persona con la que estás interactuando, a la persona con la que estás hablando, a la persona a la que quieres apoyar con tu producto, con tu negocio, estás buscando prestar servicio, estás buscando que esa otra persona tenga una mejor experiencia de vida, entonces no vas a estar tan preocupado por ti, porque estás volcando tu foco de atención enteramente en el bienestar de otra persona, y de esa forma también actuando desde un punto más elevado de ti mismo, no solamente pensando en la forma, digamos, más egoísta o más de propio beneficio, sino en el beneficio de la otra persona, genuinamente buscando cómo con lo que yo tengo, voy a poder mejorar su calidad de vida. Y si te centras en la otra persona, te va a ser muchísimo más fácil hacer esa labor, te va a ser muchísimo más fácil apoyarle, bendecir su vida y ayudarle a encontrar soluciones, porque de eso se trata, estamos prestando un servicio de encontrar soluciones que genuinamente funcionan para la otra persona. Si realmente lo que tienes para ofrecer no le sirve para el problema que tiene, pues no se lo ofrezcas. Pienso que también tenemos que tener ese punto de poder abiertamente hacer una recomendación. Como sabéis, yo trabajo con aceites esenciales, pero ha habido una vez una persona que me vino con una contractura y por lo que me describió, yo pensé, necesitas un quiropráctico. Y le dije, oye, mira, los aceites están genial, pero primero que nada, por favor, busca aceites con un quiropráctico, que te hagan una manipulación, que te ajusten esto, que te lo enderecen. Y luego ya hablamos de aceites. Y la señora se quedó tan alucinada porque pensaba que yo le iba a vender algo, ¿no? Y lo que hice no le vendí nada, simplemente fue, oye, vete a ver a alguien que te arregle esto de una forma que es eso lo que necesitas primero, que nada, que te lo enderecen. Igual que si alguien necesita ir al dentista primero, no es sustituible por otra cosa, ¿no? Entonces, si estamos genuinamente interesados en el bienestar de la otra persona, en prestarle un buen servicio, la otra persona lo va a notar. Y es mucho más probable que luego quieran comprar el producto que le estamos ofreciendo porque se dan cuenta que genuinamente estás buscando su bienestar, no tu propio beneficio. Y del mismo modo, acabamos de un plumazo con la situación de que estés con vergüenza, con penita de que van a pensar de ti o con no sé qué, malestares, inseguridades y todos esos malos rollos, algunos de los cuales mencionamos en el vídeo de ayer. Espero que esto te resulte útil y te invito a que ahora pases el fin de semana haciendo baremo en tu corazón y sobre un papel de cuáles son las virtudes de lo que tienes para ofrecer, ya sea con tu producto, con tu servicio, con la oportunidad de negocio, con el apoyo de lo que sea que les vas a dar. ¿Qué beneficios tiene eso para la otra persona? Y quédate contemplándolo y piensa ¡Oh, wow! ¡Qué fantástico! Todo lo que tengo para ofrecer, ¿cómo no me lo van a querer comprar? Esto es genial. Repásalo en tu corazón y déjatelo por escrito para que el día que te sientas un poco bajoneado o te agarren los temores, que repases esa lista y te pongas a trabajar, que ese es el tema y vas a ver cómo las cosas se van mucho mejor. Gracias por seguirme con estas gotas de inspiración, va por la número 54, están saliendo algunas gotitas que son solo para YouTube con información práctica de marketing en red, así que si te interesa eso, ayer estuve tocando la diferencia entre un ingreso lineal y un ingreso residual y creo que ese es un concepto que no toda la gente lo tiene claro. Así que te invito a pasarte por YouTube y echarle un vistazo. Y como último recordatorio, si te interesa mi curso de trabajar online, empezamos la semana que viene, tisha.tv barra online te lleva al webinar para ver de qué va el tema y una notita aquí, Erika, muchísimas gracias con esto de compartir sabiduría, es precioso, aprecio que lo aprecies. Feliz fin de semana a todos y que estéis muy bien.